la tonalidad es do sostenido original vamos a tocarla en do mayor nosotros y en el teclado de la mitad ella fue tocada en un cinco letras alto en la línea de adentro entonces vamos a hacer una adaptación voy a tratar de tocarla aquí un bosquejo del inicio de la canción luego la haremos a nuestro modo ok dice así cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes manita porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades y tengo muchas amigas por la tarde volveré el cliente de la margarita y tengo un regreso por la tarde volveré el cliente de la margarita si me encuentro alguna amiga que me siga en su cariño yo le digo que en la tierra yo le digo que en toda la alma solamente yo le presto el corazón por un ratito como estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completitos como estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completitos como estos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completitos déjame gozar la vida 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 ahí empezaré el intermedio ok entonces voy a empezar a aplicar parte por parte ok dale entonces la primera parte la acompañamos con el bajo cuando dice cuando salgas de mi casa y me demore por la calle no te preocupes anita porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades ahora si le quieres meter un poquito más de sabor le puedes meter algunos adornitos acá cuando dice cuando salgo de mi casa y me demore por la calle no te preocupes anita porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades eso eso puede hacerlo el grupo ta 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 un apoyo ahí y si acaso no regreso ahí después mete un menor y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente venía mañana y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente venía mañana entonces se me gusta esto hasta ahí y si acaso no regreso por la tarde puede ir hasta aquí y si acaso no regreso por la tarde interrumpa para poder hacer el llenadito ese y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente venía mañana y si acaso no regreso por la mañana y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente venía mañana y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente venía mañana y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente venía mañana Ok, ahora viene, yo hago un bienadito que es, puede ser, también o, la segunda parte, este sí me lo hace para adentro, ahora la respuesta es para afuera. Lo que viene es un copy and paste de lo anterior. Ahora viene el coro. Son puros semi gusanitos. Empezamos por ir a la plantilla menor, puedes meter... Fíjate que es, zapata de payaso, primero el tacón del zapato y después la punta del zapato. Música Ahí se supone que el grupo pare. Mírame el dedo. F F Te devuelves Música Ok Ok Entonces... Música Música Lo mismo Música 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 Ahora vamos a ir al intermedio. Ok Dani. Ok Dani, vamos para el intermedio. Dice así de la siguiente manera. Vamos a tocarlo. Eh... Acuérdate que es una adaptación. Dice así. Música Pero yo te alegro con mi canto. Música Pero yo te alegro con mi canto. Música Música Entonces... Vamos a explicarte paso a paso lo que es el intermedio. Música Ok Dani. Música Música Arrancamos con el intermedio. Música 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 Eso es lo que hizo más o menos el disco. Nosotros vamos a agregarle una sabrosura porque quedó ávido de eso, pero arranquemos con la primera parte que ya tú la conoces. Entonces arrancamos con la segunda parte del intermédico. Este botón es solo, ¿ok? Acompañado, acompañado. Se repite por tres veces. Subir escalón por escalón. Lento. Después de la segunda parte, ¿qué es? Te la aplico. Viene un pase que, si no estoy mal, te lo sabes del mismo tiempo. El cantor de Fonseca. Creo que lo traje de ahí. Estoy casi seguro que lo tiene en el cantor de Fonseca. Abriendo. 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 Luego el disco hace la entrada que es... Luego el disco hace la entrada que es... Abriendo. 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 Ok. Entonces otra vez entra la voz y el mismo proceso. Y ahí digamos entonces al final de la canción. Ok Dani, vamos al final. Vamos a dividirlo en fragmentos. El primer fragmento del final dice de la siguiente manera. Ok, ese es el primer fragmento. Entonces. Pero yo te alejo con mi canto. Entonces. Pero yo te alejo con mi canto. Lentamente. Pero yo te alejo con mi canto. Entonces como podrás ver. Un, un, dos, tres. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Pero ahí cambia. Ok. El mismo botón. La diferencia que acá cambiaba. Solo y. Luego viene. Uno, dos. Tres. Y abriendo. Entrando, saliendo. La puerta cerrando. Y juegas ahí. Ahí daríamos final al primer pedazo del final. Primer fragmento del final. Ok, Dani. Y la segunda parte del final dice así. A ver, vamos. Oye, hermanito. Ok. Entonces la primera parte. Ahora ahí está. Ok. Te la lucho nuevamente. A ver, vamos. Oye, hermanito. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! Atayamos bien Atá Entonces ahí Y te quedas ahí parqueado por dos ocasiones Mejor Ahora vendía una sabrosura Después del Que voy a entrar a explicar Ok Dani, después de los dos primeros fragmentos Viene una sabrosura que se hace así Esto va a explicar Realmente es rubá pero entonces Como fue tocado la línea de adentro Pero Entonces hacemos Lento Lento Es facilísimo Ahora vamos al final final de la canción Ok Dani El final final de la canción Dice así Ya prácticamente tú Ya te lo debes saber Entonces es algo que ya tú Entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!